Llevame el oasis de tu deseo, que no pare de besarte, darte largos momentos, darte largos momentos. Yo muero, despierto, a veces contigo soy violento, soy discreto, soy contigo adicto al sexo. A veces vivo, a veces pienso, rezo en estos momentos perfecto. Ponte ese perfume que la vida solo es un momento, es un tempo, yo adentro de un templo, solo estar contigo disfruto paisajes, besos. Por los momentos, dame un minuto, oye, dame solo un beso. En este cuento, envuelto, he vuelto a tu lado, como un monotietro. Llevame el oasis de tu deseo, que no pare de besarte, darte largos momentos. Llevame el oasis de tu deseo, que no pare de besarte, darte largos momentos. Yo soy tu blog, yo soy tu blog, contigo paro el tiempo, contigo paro el tiempo. Yo soy tu blog, yo soy tu blog, yo soy tu blog.